Ese joven iba en su motocicleta, lo atropelló, lo dejó abandonado, luego lo llevan a un centro de salud, en 911 parece, el joven murió. Tengo la información que la persona que lo atropelló, trabaja en el ayuntamiento de Santiago, aún todavía no ha sido apresado este elemento, que de una manera imprudente le quitó la vida a este joven serio y trabajador de acto de yaque. Hoy murió, luchó y luchó este joven, pero al final se casó con la muerte. Entonces, lo que se espera ahora es que se haga justicia y que pueda aparecer esa persona que atropelló a este joven y luego murió, para que asuma su responsabilidad en cuanto a este caso o en cuanto a este accidente. Los familiares lo que quieren es justicia con relación a su pariente. El toletero Raffaello Ventura conversó con uno de su familiar de este caso muy lamentable. Veamos. La situación, hermano mío, ¿cuál es de ustedes, licenciado? Sí, muy buena tarde, Ventura, y al programa de Orlando Reyes. Soy el licenciado Medina Díaz Encarnación, abogado apoderado del padre y la madre del hoy fallecido, Ismael de Jesús Gutiérrez, el cual el 16 de diciembre del año 2023 ocurrió un accidente en la entrada del barrio Balaguel del sector o distrito municipal a Tudel Yaque, donde un joven transitaba en una yipeta Prado. El joven se llama Julio José Gonel, Martínez, el cual él venía de San José de la Mata hacia Santiago. En ese momento, él chocó al joven que era empleado del ayuntamiento de Santiago, el antes mencionado, y lo dejó abandonado. Le pasó por arriba, lo dejó abandonado, el cual él fue al centro del automovilista, en el cual nos encontramos ahora, y declaró en su declaración de levantamiento del acta de que él le habían tirado un objeto para atracarlo. Toda una falsedad, donde ese joven laboraba en el ayuntamiento de Santiago, y un joven de buena familia, no tiene ningún tipo de, es decir, de ficha en las autoridades, nunca ha caído preso. Es decir, que una persona que trabajaba para su familia, para el sustento de su familia, el cual hoy, el señor, que lo chocó, lo que ha hecho es, lo que ha hecho es mentirle a las autoridades. Pero, gracias a Dios, nosotros tenemos todas las pruebas, tenemos todos los videos, desde el principio pusimos la denuncia, ellos me apoderaron como abogado, y nosotros, a través de una investigación, ya sabemos la persona que es, que se llama Julio José Gonel Martínez, el cual ha estado negando todos los hechos. Y nosotros queremos que las autoridades, que creemos en la justicia dominicana, que haga su trabajo, que haga su trabajo. Aquí están los padres, ella es la señora, la madre, el cual le va a decir también alguna palabra, pero nosotros queremos que el caso, que ese señor pague por lo que hizo, y que deje de mentirle a las autoridades y al país, para que sepa que ellos hay justicia, y que tiene que pagar por lo que hizo. Ok. ¿Usted, doña, como madre? Como madre, yo pido que se haga justicia, porque como fue mi hijo, hoy puede ser otro mañana, que lo haga y quede impune. Yo quiero justicia para mi hijo. Ok. ¿Otra persona más, pariente? Dígame, hermano mío. ¿Ele, papá? A usted como padre. En este momento estamos, para que se clarezca el caso de la muerte de mi hijo, y pedimos justicia para eso, que se clarezca bien, que todo salga a la luz, que no estén hablando mentira, porque con la mentira no se llega a ninguna parte. ¿Usted cree que era un daño que le estaban haciendo? Sí. Con la palabra que dijeron. Sí, claro que sí. Y nosotros somos una gente muy humilde, muy trabajadora, muy honesta. Ok. Yo quiero que él pade, que él pade por lo que hizo, porque no fue un objeto, fue mi hermano que mató. Pues mi hermano que mató, y que no mientas, que arriba hay un Dios allá arriba, que a Dios no se le miente. Si él tiene conciencia, conciencia dentro de él, él sabe lo que hizo y lo que va a decir, que desde que está hablando mentira. Ok. Está bien. Pues sí, como... Según está diciendo, de que él chocó con un objeto. Yo quiero que él sepa, por este medio, que no fue con un objeto, que él chocó, fue con mi hermano. Y como fue con mi hermano, puede chocar con otra persona. Y también pasa lo mismo. Y que sepa también, que nosotros tenemos todo, video, y tenemos todo lo de, y sabemos que fue él con lo chocó. Ok. Está bien. Yo tengo todo, nosotros sabemos todo, y tenemos el abogado aquí, que nosotros le dimos el caso a él, para que él lleve ese caso, porque nosotros somos de tan bajos recursos, que tenemos que buscar a alguien, que nos represente a nosotros. Ok. El nombre de tu hermano, ¿cuál era? Repítemelo. El maestro Jesús Gutiérrez, dígame. ¿Él tenía qué edad? 39 años. Ok. ¿Él murió ahí mismo? No, él lo chocó el 16 de diciembre, y murió ahora el día 11, el 11 de diciembre. Ok. Sí, sí, ya para donde mira, en este caso, pero nosotros queremos decirle al país y a la provincia de Santiago que todavía hay hombre honesto, todavía habemos abogado honesto, que sabemos trabajar, sabemos lo que tenemos entre manos, que somos responsables de esta información que estamos dando, y que al momento de él cometer el hecho, él andaba acompañado de su madre y dos personas más, femeninas. Y con eso quiero decirte que tenemos toda la prueba. Y que el testigo, los testigos, le dieron persecución, desde, hasta del yaque, hasta el cuartel, de, de la calle El Sol, de la policía. que él sabe, que de ahí del cuartel, le llamó a su papá, y le dijo, papi, maté uno. Y el papá lo que le dijo es, vete, vete, ahí fue que el testigo le quitó el teléfono de la mano a él, porque él no sabía, él sabía de la persecución, pero él no sabía que ellos habían llegado hasta ese punto, detrás de él. Ok. Y entonces ahí fue que le quitaron el teléfono y por eso nosotros tenemos toda la información de, de dónde él vive, eh, de todo tenemos. Los videos en el momento que él chocó, ya las autoridades, aquí en el centro, los fiscales ya tienen, tienen esa prueba en la mano, tienen esos videos y tienen todo. Así es que, buena tarde y muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Ok, ¿Nombre suyo, licenciado? Licenciado Medina Díaz, Encarnación. Gracias. Bueno, ahí está. Esperamos que se haga justicia, el joven, laboraba en el ayuntamiento de Santiago. Bien, continuamos. ¿Eh? Varios.